¡Ping Pong! ¡Hoggy! ¡Hay diez huevos en el campo! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco patos, seis, siete, ocho, nueve, diez patos. ¡Oh, no! ¡Ahí viene el león! ¡Ahí viene el león! ¡Ahí viene el león apriento! ¡Corran ya! ¡Corran ya! ¡Corran sin parar! Diez, nueve, ocho, siete, seis patos. Cinco, cuatro, tres, dos, un pato. No hay patos, no hay patos, no hay patos en el campo. ¡Pum! ¡Sólo el león! ¡Sólo el león! ¡El león hambriento está! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco patos. ¡Seis, siete, ocho, nueve y diez patos! ¡Oh, no! ¡Ahí viene el león! ¡Ahí viene el león! ¡Ahí viene el león hambriento! ¡Corran ya! ¡Corran ya! ¡Corran sin parar! Diez, nueve, ocho, siete, seis patos. Cinco, cuatro, tres, dos, un pato. No hay patos, no hay patos, no hay patos en el campo. ¡Sólo el león! ¡Sólo el león! ¡El león hambriento está! ¡Sólo quiero que seamos amigos! ¡Juguemos con los dinosaurios! ¡Sí! ¡Velociraptor! ¡Roar! ¡Braciosaurio! ¡Roar! ¡Teranodon! ¡Roar! ¡Triceratops! ¡Roar! ¡Terex! ¡Roar! ¡A saltar! Cinco dinosaurios saltando en la cama. ¡Oh, la, la! Uno se cayó y la cabeza se golpeó. ¡Auch! Ping-Pong llamó y le dijo el doctor. No más dinosaurios saltando en la cama. ¡Braciosaurio! ¡Roar! ¡Teranodon! ¡Roar! ¡Triceratops! ¡Roar! Y... ¡Terex! ¡Roar! ¡A saltar! ¡Cuatro dinosaurios saltando en la cama! ¡Hurra! Uno se cayó y la cabeza se golpeó. ¡Auch! Ping-Pong llamó y le dijo el doctor. No más dinosaurios saltando en la cama. ¡Teranodon! ¡Roar! ¡Triceratops! ¡Roar! Y... ¡Terex! ¡Roar! ¡A saltar! Tres dinosaurios saltando en la cama. ¡Sí! Uno se cayó y la cabeza se golpeó. ¡Auch! Ping-Pong llamó y le dijo el doctor. No más dinosaurios saltando en la cama. ¡Triceratops! ¡Roar! ¡Ja, ja, 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 ja! Y... ¡Terex! ¡Roar! ¡A saltar! Dos dinosaurios saltando en la cama. ¡Guau! Uno se cayó y la cabeza se golpeó. ¡Auch! Ping-Pong llamó y le dijo el doctor. No más dinosaurios saltando en la cama. ¡Soy el único que queda! ¡Térex! ¡A saltar! Un dinosaurio saltando a la cama ¡Yay! Se cayó y la cabeza se golpeó ¡Auch! Sinfon llamó y le dijo el doctor ¡No más dinosaurios saltando a la cama! ¡La, la, la, la! ¡La, la, 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 la! ¡No más dinosaurios saltando a la cama! ¡La, la, 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 la! Cuenta de 5 en 5 5 en 5, cántalo conmigo Cuenta de 5 en 5 5 en 5, cántalo conmigo 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 Cuenta de 5 en 5 5 en 5, cántalo conmigo Cuenta de 5 en 5 5 en 5, cántalo conmigo ¡Más rápido! ¡Cinco, diez, quince, veinte, veinticinco! 30 35 40 45 50 Cuenta de 5 en 5 5 en 5, cántalo conmigo Cuenta de 5 en 5 5 en 5, cántalo conmigo 5 en 5, 5 en 5, cántalo conmigo 5 en 5, 5 en 5, cántalo conmigo 5, 10, 15, 20, 25 30, 35, 40, 45, 50 Hola, habla el Dr. Pocky Dr. Pocky, los buses están saltando en la calle Oh, no más buses saltando en la calle 5 buses saltando en la calle Uno se cayó y la cabeza se golpeó Auch Pocky llamó y le dijo al Dr. No más buses saltando en la calle 4 buses saltando en la calle Oh, no Uno se cayó y la rueda se golpeó Pocky llamó y le dijo al Dr. No más buses saltando en la calle 3 buses saltando en la calle Uno se cayó y la ventana se golpeó Pocky llamó y le dijo al Dr. Oh, no No más buses saltando en la calle Dr. Pocky Dr. Pocky, los buses están saltando en la calle Dr. Pocky, los buses están saltando en la calle Dr. Pocky, los buses saltando en la calle Dos buses saltando en la calle Uno se cayó y el espejo se golpeó Pocky llamó y le dijo al Dr. No más buses saltando en la calle Un pequeño bus saltando en la calle Se cayó y la cabeza se golpeó Pocky llamó y le dijo al Dr. No más buses saltando en la calle ¡Buenos días! ¡Despierten, amigos! Un bus, dos buses, tres autobuses Cuatro buses, cinco buses, seis autobuses Siete buses, ocho buses, nueve autobuses Diez pequeños autobuses Un, dos, tres Un, dos, tres Cuatro, cinco, seis Cuatro, cinco, seis Siete, ocho, nueve Siete, ocho, nueve Diez pequeños autobuses Diez buses, nueve buses, ocho autobuses Siete buses, seis buses, cinco autobuses Cuatro buses, tres buses, dos autobuses Un pequeño autobuses Diez, nueve, ocho Diez, nueve, ocho Siete, seis, cinco Siete, seis, cinco Cuatro, tres, dos Cuatro, tres, dos Un pequeño autobuses Cuéntate dos en dos Dos en dos Cántalo conmigo Cuéntate dos en dos Dos en dos Cántalo conmigo Dos, cuatro, seis Ocho, diez Doce, doce Doce, catorce Diez y seis Diez y ocho ¡Vente! Cuéntate dos en dos Dos en dos Cántalo conmigo Cuéntate dos en dos Dos en dos Cántalo conmigo Dos, cuatro, seis Ocho, diez Doce, catorce Diez y seis Diez y ocho ¡Vente! Cuéntate dos en dos Dos en dos Cántalo conmigo Cuéntate dos en dos Dos en dos Cántalo conmigo Dos Cuatro Seis Ocho Diez Doce Catorce Diez y seis Diez y ocho ¡Vente! Cuéntate dos en dos Dos en dos Cántalo conmigo Cuéntate dos en dos Dos en dos Cántalo conmigo Dos, cuatro, seis Ocho Diez Doce, catorce Diez y seis Diez y ocho No veinte Sí, sí Escríbe los números Sí, sí Escríbe los números Una línea y ya está Soy número uno Una curva y a la derecha Una curva y a la derecha Una curva y a la derecha Soy número dos Una curva y otra más Una curva y otra más Una curva y otra más Soy número tres Baja, dobla y una línea Baja, dobla y una línea Baja, dobla y una línea Soy número cuatro Cuello y panza con sombrero Cuello y panza con sombrero Cuello y panza con sombrero Soy número cinco ¡Cinco! ¡Sí! ¡Sí! ¡Escribe los números! ¡Sí! ¡Sí! ¡Escribe los números! Abajo curva y redondea Abajo curva y redondea Abajo curva y redondea Soy número seis ¡Seis! A la derecha y hacia abajo A la derecha y hacia abajo A la derecha y hacia abajo Soy número siete ¡Siete! Una S y al revés Una S y al revés Una S y al revés Soy número ocho Una pelota y hacia abajo Una pelota y hacia abajo Una pelota y hacia abajo Soy número nueve ¡Nueve! Una línea y la pelota Una línea y la pelota, una línea y la pelota Soy número 10 Una línea y ya está, una línea y ya está Una línea y ya está Soy número 1 Una curva y a la derecha, una curva y a la derecha Una curva y a la derecha Soy número 2 Una curva y otra más, una curva y otra más Una curva y otra más Soy número tres Baja, dobla y una línea Baja, dobla y una línea Baja, dobla y una línea Soy número cuatro Cuello y panza con sombrero Cuello y panza con sombrero Cuello y panza con sombrero Soy número cinco ¡Cinco! ¡Sí! ¡Sí! ¡Escribe los números! ¡Sí! ¡Sí! ¡Escribe los números! Abajo curva y redondea Abajo curva y redondea Abajo curva y redondea Soy número seis ¡Seis! A la derecha y hacia abajo A la derecha y hacia abajo A la derecha y hacia abajo Soy número siete ¡Siete! Una S y al revés Una S y al revés Una S y al revés Soy número ocho Una pelota y hacia abajo Una pelota y hacia abajo Una pelota y hacia abajo Soy número nueve Una línea y la pelota Una línea y la pelota Una línea y la pelota Soy número diez ¡Sí! ¡Sí! ¡Del uno al diez! ¡Listo! Uno, dos, abro el zapato Tres, cuatro, abro la puerta Cinco, seis, tomo las ramas Siete, ocho, las organizo Nueve, diez, termine Hazlo otra vez ¡Sí! Uno, dos, abro el zapato Tres, cuatro, abro la puerta Cinco, seis, tomo las ramas Siete, ocho, las organizo Nueve, diez, termine Hazlo otra vez ¡Sí! Uno, dos, abro el zapato Tres, cuatro, abro la puerta Cinco, seis, tomo las ramas Siete, ocho, las organizo Nueve, diez, termine Hazlo otra vez ¡Sí! ¡Sí! Uno, dos, ato el zapato Tres, cuatro, abro la puerta Cinco, seis, tomo las ramas Siete, ocho, las organizo Nueve, diez, termine Hazlo otra vez ¡Sí! ¡Sí! Uno, dos, ato el zapato Tres, cuatro, abro la puerta Cinco, seis, tomo las ramas Siete, ocho, las organizo Nueve, diez, termine Hazlo otra vez Vamos, ato el zapato Vamos, ato el zapato Vamos, ato el zapato Vamos Ahora es el momento de Hoggie ¡Ja! ¡Jenny! ¡Ja! ¡Poki! ¡Ja! Ahora, mi turno ¡Ja! ¿Están todos listos? ¡Más rápido! Uno, dos, tres, cuatro Uno, dos, ato el zapato Tres, cuatro, abro la puerta Cinco, seis, tomo las ramas Siete, ocho, las organizo Nueve, diez, termine Hazlo otra vez Vamos, ato el zapato Vamos, ato el zapato Vamos, ato el zapato Vamos ¡Ja! ¡Vamos! ¡Ja! ¿Crees que todos podemos caber en tu cama, Hoggie? Bueno, mi cama es muy pequeña y... ¡Entonces puedo hacer tu cama más grande! ¡Ja! 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 ¡Nueve! Había nueve en la cama y el pequeño pidió ¡Den vueltas! ¡Den vueltas! Así que dieron vueltas y uno se cayó ¡Ocho! Habían ocho en la cama y el pequeño pidió ¡Den vueltas! ¡Den vueltas! Así que dieron vueltas y uno se cayó ¡Siete! Habían siete en la cama y el pequeño pidió ¡Den vueltas! ¡Den vueltas! Así que dieron vueltas y uno se cayó ¡Adiós! ¡Seis! Habían seis en la cama y el pequeño pidió ¡Den vueltas! ¡Den vueltas! Así que dieron vueltas y uno se cayó ¡Cinco! Habían cinco en la cama y el pequeño pidió ¡Den vueltas! ¡Den vueltas! Así que dieron vueltas y uno se cayó ¡Oh oh! ¡Cuatro! Habían cuatro en la cama y el pequeño pidió ¡Den vueltas! ¡Den vueltas! Así que dieron vueltas y uno se cayó ¡Tres! ¡Habían tres en la cama y el pequeño pidió ¡Den vueltas! ¡Den vueltas! Así que dieron vueltas y uno se cayó ¡Ahhh! 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 ¡Buenas noches! ¡Dos! ¡Jajajaja! Habían dos en la cama y el pequeño pidió ¡Den vueltas! ¡Den vueltas! ¡Den vueltas! Así que dieron vueltas y uno se cayó ¡Ahhh! ¡Uno! Había uno en la cama y el pequeño pidió Y vinieron todos y ¡Buenas noches, Hoggie! ¡Buenas noches, Hoggie! Número cuatro Deliciosas bananas Número cinco Uno, dos, tres, cuatro, cinco ¿Dónde están los otros números? Colas de cerditos Número seis Tu, 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 trompetas Número siete Muñecos de nieve Número ocho Paletas de caramelos Número nueve Bum, bum, tan, tan, batería Número diez Un árbol grande Número uno Cuac, cuac Un patito Número dos Sum, sum, abejita Número tres Los veleros en el mar Número cuatro Deliciosas bananas Número cinco Uno, uno, dos, tres, cuatro, cinco ¿Dónde están los otros números? Colas de cerditos Número seis Tu, 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 trompetas Número siete Muñecos de nieve Número ocho Paletas de caramelos Número nueve Bum, bum, tan, tan, batería Número diez Uno, número uno ¿Quién va a cantar? Un pequeño Pinkfong canta Tra la 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 Tra la 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 Dos, número dos ¿Quién va a cantar? Dos pajaritos cantan Tra la 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 Tra la 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 Tres, número tres ¿Quién va a cantar? Tres arañitas cantan Tra la 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 Tra la 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 Cuatro, número cuatro ¿Quién va a cantar? Cuatro patitos cantan Tra la 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 Tra la 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 Cinco, número cinco ¿Quién va a cantar? Cinco abejitas cantan Tra la 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 Uno, número uno, ¿quién va a cantar? Un pequeño ping-pong canta Dos, número dos, ¿quién va a cantar? Dos pajaritos cantan Tralalala Tres, número tres, ¿quién va a cantar? Tres arañitas cantan Tralalala Cuatro, número cuatro, ¿quién va a cantar? Cuatro patitos cantan Tralalala Tralalala Cinco, número cinco, ¿quién va a cantar? Cinco abejitas cantan Tralalala Tralalala Un, dos, tres, cuatro, cinco Rueda, círculo Cir, 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 circula Rueda, rueda alrededor Cir, 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 circula Rueda alrededor Patea, cuadrado Cuac, 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 cuadrado Pateando aquí y allá Cuac, 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 cuadrado Patea aquí y allá Deslízate Triángulo Tri, 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 triángulo A la izquierda, a la derecha Tri, 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 triángulo Izquierda, derecha Puntiagudo Rombo Rom, 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 rom Con el dedo Un, dos, tres, cuatro Rom, 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 rom Un, dos, tres, cuatro Bate, bate, estrella Estrellita, ¿dónde estás? Bate, bate tus manos Estrellita, ¿dónde estás? Bate tus manos Chú, chú, corazón Coco, coco, corazón Chú, 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 chú Tira un beso Coco, coco, corazón Chú, chú, yo te amo Rueda, círculo Cir, 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 circula Rueda, rueda alrededor Cir, 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 circula Rueda alrededor Patea, cuadrado Cuac, 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 cuadrado Pateando aquí y allá Cuac, 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 cuadrado Batea, aquí y allá Deslízate Triángulo Tri, 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 triángulo A la izquierda, a la derecha Tri, 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 triángulo Izquierda, a la derecha Un diagundo rumbo Ro, 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 rumbo Con el dedo Un, dos, tres, cuatro Ro, 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 rumbo Un, dos, tres y cuatro Bate, bate, estrella Estrellita, ¿dónde estás? Bate, bate tus manos Estrellita, ¿dónde estás? Bate tus manos Chú, chú, corazón Co, 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 corazón Chú, 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 chú Tira un beso Co, 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 corazón Chú, chú, yo te amo ¡Dibujar formas! ¡Vamos! Círculo Una curva y redondea Una curva y redondea Una curva y redondea Soy un círculo Cuadrado Gira abajo y para arriba Gira abajo y para arriba Gira abajo y para arriba Soy un cuadrado Triángulo Como una montaña Como una montaña Como una montaña Soy un triángulo ¡Dibujar formas! ¡Oh! ¡Rectángulo! Línea larga y otra corta Línea larga y otra corta Línea larga y otra corta Soy un rectángulo ¡Estrella! Arriba, bajo y cru, cru, cruza Arriba, bajo y cru, cru, cruza Arriba, bajo y cru, 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 cruza Soy una estrella ¡Rombo! Sube, baja y al revés Sube, baja y al revés Sube, baja y al revés Soy un rombo ¡Vamos! ¡Círculo! Una curva y redondea Una curva y redondea Una curva y redondea Soy un círculo ¡Puadrado! Gira abajo y para arriba Gira abajo y para arriba Gira abajo y para arriba Soy un cuadrado ¡Triángulo! Como una montaña Como una montaña Como una montaña Soy un triángulo ¡Dibujar formas! ¡Rectángulo! Línea larga y otra corta Línea larga y otra corta Línea larga y otra corta ¡Soy un rectángulo! ¡Estrella! Arriba, bajo y cru, cru, cruza Arriba, bajo y cru, cru, cruza Arriba, bajo y cru, cru, cruza Soy una estrella ¡Rombo! Sube, baja y al revés Sube, baja y al revés Sube, baja y al revés Soy un rombo ¡Dibujar formas! ¡Sí! Busca Hockey en Español en Youtube